Ojalá pudieras ir volando a tu ventana darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara Susurrarte al oído que siempre me amaras Peinarte el pelo con las yemas de mis dedos, quitarte corazones llenos de ilusiones Tiene cada noche una aventura llena de travesoras, tengo un millón de sueños Quisiera hacer el aire pa' colarme entre tus rejas y tirándote a la cara Y solo si tú me dejas en un laito de tu cama esperaría que despertara Decirte solo dos palabras Te quiero y desde el día en que te vi me enamoré Ay, como no te lo digas, yo loco me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder Ojalá pudieras ir volando a tu ventana darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara Y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara Y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara